Ahí sigue con el centro noble, quiere sorprender ahí Roperlini, es el centro, Orellana, el travesaño, el travesaño increíble, era el gol de Tomayapo, el travesaño le dijo no al primero. Casi llega al gol y de un golazo iba a ser, acá Azogues lo ve a Graneros, este la devuelve al medio y llega Orellana con el arco a disposición, pero le da el frentazo pero con la parte alta de la frente porque suba de esa manera, se lo pierde, increíble.